... Hola, un saludo a toda la gente de Petrolero TV y Diario Petrolero desde aquí de Santa Elena de Guayrén. Mi nombre es Rogelí Palacio, conocida como Roró en Kikimbol, represento al Estado Miranda y a la Selección de Venezuela. Y bueno, nada, es mi tercera oportunidad por aquí, por estas tierras, representando esta vez al equipo de TREMEN y deseando que nos sea un campeonato exitoso. Hola, buenos días, mi nombre es Olga Yalas, lanzadora de la Selección del Estado Miranda y también de la Selección de Venezuela. Es mi primera vez aquí en Santa Elena de Guayrén, encantada de estar aquí en estas tierras y bueno, jugar Kikimbol. Buenos días, mi nombre es Yaine Cantor, soy representante de la Selección Táchira, primera base, vengo de San Antonio del Táchira, para mí es un gusto, un orgullo siempre de venir a esta feria, ya es mi quinto año consecutivo, representando al equipo de TREMEN. Hola, mi nombre es María Gabriela Vázquez, represento al Estado Miranda en Kikimbol y también a la Selección Nacional de Venezuela. Esta es la primera vez que viajo a las ferias de Santa Elena de Guayrén para jugar con el equipo de TREMEN y la verdad estoy encantada con el lugar, con el trato y pues ansiosa de que empiece la feria para jugar Kikimbol y dar lo mejor de mí. Buenos días, mi nombre es Yuray Mamador, pertenezco a la Selección de Kikimbol de Miranda y a la Selección de Venezuela. Bueno, me siento orgullosa de estar acá, disfrutar esto, es mi primera vez y bueno, pertenezco al equipo de TREMEN.